El paro cae en 745 personas en septiembre, hasta 13.703 desempleados en La Rioja. Junto a País Vasco y Canarias, nuestra región está a la cabeza del descenso del paro en septiembre en toda España. Buenas tardes, ¿qué tal están? Espero que bien. Hoy también les contamos que un proyecto de realidad virtual formará a 20 orientadores de empleo. Se trata de un nuevo videojuego que podría mejorar los datos de desempleo juvenil en nuestra región. Y hablando de jóvenes, conseguir que los universitarios se hagan donantes de sangre y adquieran hábitos de alimentación saludables son los dos objetivos de la celebración hoy, 4 de octubre, del Día de las Universidades Saludables. La Universidad de La Rioja se ha sumado a esta iniciativa. Y ojo para los vecinos de Logroño. Las obras del segundo tramo del eje ciclista que unirán el Escolón con el barrio de El Cubo comenzarán esta misma semana. Se trata de un proyecto que cuenta con 2,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos y que sin duda cambiará la manera de movernos por la ciudad de Logroño. La Fundación La Caixa pone en marcha la primera maratón de palabras para hacer frente a la soledad de las personas mayores. La Plaza Pilar Salarrullana de Logroño se ha convertido hoy en un espacio público de debate donde se sensibilizará sobre el fenómeno de la soledad y la importancia de tejer buenas relaciones sociales. Esta maratón se lleva a cabo en las 14 ciudades españolas en las que se despliega el programa Siempre Acompañados. Ya están a la venta los conciertos de actual 2023 que se celebrará del 2 al 7 de enero. Fito, Viva Suecia, Sidon y Ozaara serán los cabezas de cartel de esta edición que celebra ya 33 años y espera ser la definitiva. Y en deportes, la quinta jornada de segunda red no ha dejado buenos resultados para los conjuntos riojanos. De 12 puntos posibles, el balance es de tan solo una unidad, la conseguida por el Ración Rioja ante el Alavesde. Arnedo, Alfaro y Unión Deportiva Logroñes Promesas saldaron sus encuentros con derrota. El paro registrado en las oficinas de empleo de La Rioja ha descendido en 745 personas el pasado mes de septiembre, un 5,16% menos respecto al mes anterior, lo que situó la cifra total de desempleados en 13.703. Junto a País Vasco y Canarias, nuestra región está a la cabeza del descenso del paro en el mes de septiembre. Por su parte, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha, Andreu, ha valorado esta mañana positivamente este descenso del paro en nuestra región. Es un buen resultado y además el número de empleados, o sea, el empleo es indefinido en un porcentaje elevadísimo gracias a la reforma laboral. Por lo tanto, podemos estar satisfechos. Esto no quiere decir que luego, bueno, septiembre y octubre, ya sabéis que es un buen mes para La Rioja, tiene vendimia, tiene recogida de fruta, hay trabajo, ¿no? Luego, en noviembre, es posible que, bueno, pues suba el paro, eso es algo que vamos a ir viendo. Pero lo importante es que la tendencia sea que baje el paro porque se crean puestos de trabajo. UGT y Comisiones Obreras valoran positivamente el descenso del número de parados, pero siguen insistiendo en el desbloqueo de los convenios que están paralizados. Es necesario subir los salarios ante el escenario de la inflacción en el que nos encontramos, aseguran, pero a no perder todo lo conseguido hasta ahora gracias a la reforma laboral. Reivindicaciones que los sindicatos llevarán a las movilizaciones organizadas ya que este mes de octubre. El Gobierno debe actuar e incentivar la subida de salarios e ingresos de los hogares, comenzando por elevar el salario mínimo interprofesional y, a la vez, reforzar el escudo social destinando más medios a combatir el aumento de la desigualdad. A nuestro momento lo que exigimos son medidas eficaces para el control de los precios, especialmente los que afectan a las personas trabajadoras, y, por otra parte, seguir reivindicando a la patronal un consenso en llegar a un acuerdo sobre materia de negociación colectiva para que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Y atención a la siguiente noticia, un nuevo videojuego podría mejorar los datos de desempleo juvenil. Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno de La Rioja y que, al parecer, permitirá que los más jóvenes encuentren el puesto de trabajo que mejor se adapta a sus competencias. Este videojuego podría reducir la cantidad de jóvenes desempleados. Se encuentran en una nave espacial y tienen que conseguir salvar la Tierra, como resolviendo una serie de retos de forma colaborativa. Ya es una realidad. Se trata de un proyecto impulsado por el Gobierno de La Rioja que trata de analizar al jugador y detectar así sus fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son las competencias que puede tener la gente desempleada? ¿Qué habilidades tiene? A través de la realidad virtual es posible evaluar aptitudes como... La iniciativa, el liderazgo, el trabajo en equipo, tan fundamental en las organizaciones hoy en día. Para después determinar quién es el más idóneo, para según qué puestos de trabajo y lo más importante... Poder mejorar la empleabilidad de este sector, fundamentalmente el sector joven. Una iniciativa que ya está en marcha y no tardará en llegar a los institutos u oficinas de empleo. Ahora también les contamos algo novedoso y diferente. Los pacientes del Hospital San Pedro de Logroño podrán recibir las visitas de sus mascotas. Los encuentros, que serán limitados por ahora a perros de compañía, se producirán en el salón de acto. Según publica hoy el Día de La Rioja, los animales, eso sí, deberán estar vacunados. Cambiamos de tema, Hacienda acordó ayer subir el sueldo de los funcionarios hasta un 3,5% en el año 2023. Una subida que podría llegar hasta el 9,5% en los próximos tres años. El acuerdo contempla que los presupuestos generales del Estado para 2023 incluirán una subida de las retribuciones públicas del 2,5%. Esta subida se podrá incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Ayer el consejero de Hacienda, Celso González, confirmaba en esta casa en el programa Punto de Encuentro... ...encuentro de la temporada, gracias, como contempla el Estado. ...o bien porque paguemos intereses de préstamos que siguen vivos. Bueno, nosotros aplicaremos rigurosamente lo que se apruebe en los presupuestos generales del Estado, por un lado, o bien a través de un Real Decreto-Ley que va a ser necesario. Ya se ha subido a los empleados públicos el 2% en el año 2022. Ahora se hará una paga extraordinaria en diciembre con una subida del 1,5%. ¿Cómo si llegamos al 9,5%? Pues de nuevo en el 2023 lo que se hace es una subida que puede llegar hasta el 3,5%. Y de nuevo en el 2024 se sube, puede llegar a alcanzar un 2,5%. Jóvenes y Salud, conseguir que los universitarios se hagan donantes de sangre y adquieran hábitos de alimentación saludables son los objetivos de la celebración hoy, 4 de octubre, del Día de las Universidades Saludables. La Universidad de La Rioja se ha sumado a esta iniciativa. La UR se suma hoy al Día de las Universidades Saludables y lo hace con la instalación de esta unidad móvil de donación de sangre, con un objetivo. Puede conseguir 10.000 donaciones de sangre en un mes. A aquellos que donan se les reparte un desayuno saludable como este. Nos han donado peras de Rincón de Soto, nos ha donado peras, el colletero nos ha donado fruta y zumos y otras cosas. Y luego Selecta nos ha regalado también un poco la logística para poder repartirlo. Con esta campaña lo que se busca es convertir la donación y los desayunos saludables en un hábito. Porque mi madre siempre ha donado y cuando cumplí los 18 ya empecé a donar y bueno, ahora tengo 21 y seguimos. Que permita concienciar de su importancia. Yo soy de Pamplona, soy donante y si eso ya me acercaré un día de estos a ayudar un poquito. La verdad que no lo tenía pensado, pero como he visto el autobús aquí, pues si se da la oportunidad, pues por qué no. Entre los más jóvenes. La respuesta ha sido muy buena y de hecho se siguen acercando, diciéndonos que cuándo pueden empezar a donar y yo espero que hoy sea un buen día de recogida. Porque donar es un gesto muy sencillo y gracias a él se pueden salvar hasta tres vidas. Que necesitamos fundamentalmente que se done sangre de cero negativo y cero positivo y recordar que la sangre es algo que por el momento no podemos fabricar y que la única posibilidad de proveer a quienes necesitan esas donaciones de sangre, esas transfusiones de sangre, es con la solidaridad de todos aquellos que donamos sangre. La presidenta de La Rioja ha querido participar en esta campaña que se desarrollará durante toda la jornada de hoy en el campus. La ciudad de La Rioja Pablo Baena ha subrayado sobre el proyecto de ley de presupuestos de La Rioja para 2023 que se pueden bajar impuestos si se acompaña de políticas de ajuste de gasto público. Gastar menos no quiere decir gastar mejor, asegurado el liberal. Y esta mañana el gobierno de La Rioja ha llevado a cabo la sexta visita del programa Rutas de Innovación. En esta ocasión la presentación de esta iniciativa del Ejecutivo Regional se ha realizado en el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón de La Rioja en Autol. A lo largo de la visita se ha mostrado la nueva línea de equipamiento obtenida gracias a las ayudas del gobierno de La Rioja en materia y más de Masí y que se emplea para la obtención de extractos ricos en compuestos bioactivos. Además también se han expuesto los proyectos desarrollados por los centros tecnológicos de nuestra región. España es el quinto productor mundial de setas y hongos comestibles y dentro del territorio nacional La Rioja elabora el 50% de la producción española. El gobierno de La Rioja a través de los proyectos de innovación ha invertido 571.000 euros en I+.D. Es un proyecto en el que no solo se investiga sobre las propiedades del champiñón sino también sobre productos o compuestos que se pueden extraer del champiñón que son beneficiosos para la salud en distintos ámbitos. Tanto se puede usar en cosmética, en farmacia, en medicina, en nutrición. El Ejecutivo Regional ha financiado la línea de tecnificación del Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón de La Rioja que ha permitido aumentar tanto cualitativa como cuantitativamente la capacidad de innovación en la extracción de bioactivos. Esta línea que nos ha permitido aumentar tanto cualitativa como cuantitativamente esta capacidad de innovación en toda la parte de extracción de bioactivos, de extracción de compuestos que al final son beneficiosos para la salud o permiten que a partir de ellos se hagan nuevos productos. El Centro Tecnológico ha llegado a cultivar más de 20 especies de setas buscando así el equilibrio entre rentabilidad y producción. Nosotros partimos de unas setas cultivadas que hacemos nosotros el sustrato, las cultivamos nosotros aquí, por lo tanto también podemos interaccionar con ese sustrato, modificarlo para que aumente o disminuya lo que queremos extraer. Las tratamos, las leofilizamos, hacemos una extracción en una serie de equipos y lo que conseguimos es separar las familias de compuestos para quedarnos con las que nos interesan. A la suma de todos los proyectos se añade la investigación para encontrar propiedades anticancerígenas sobre todo en el champiñón Portobelo. Todo ello a través de barridos de extracción que hasta el momento están resultando positivos. Las obras del segundo tramo del eje ciclista que unirá el Espolón con el barrio del Cubo de Logroño comenzarán esta semana. Se trata de un proyecto que cuenta con 2,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos. Esta semana comienzan en el entorno escolar del Instituto Batalla de Clavijo las obras del segundo tramo del eje ciclista que unirá el Espolón con el barrio del Cubo. Por fin vamos a ver materializado en este entorno algo tan demandado por toda la comunidad educativa como es una infraestructura ciclista segura. En la calle General Urrutia se va a segregar el carril derecho para dar prioridad a los vehículos de movilidad personal. También se van a hacer en algunos tramos ampliaciones de acera como es en el caso del Batalla de Clavijo y también en la calle Comandancia. Se van a crear nuevos pasos peatonales. En el Colegio Navarrete-El Mudo se va a crear una zona de aparcamiento específico que estará limitada a cinco minutos en la entrada y salida escolar. Europa financia este tipo de proyectos como es este eje ciclista. En concreto lo hace a través de 2,5 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se trata de unas obras que dan continuidad al proyecto del eje. La ejecución que está prevista es de seis meses. Va a empezar por aquí, por eso hemos venido a este entorno, por General Urrutia y luego irá avanzando la obra hacia la calle Comandancia. La transformación de la Plaza de la Diversidad está dentro de esta actuación. En cuanto al coste del eje... Entre 200 y 300 mil euros era entre el Espolón y Plaza de Diversidad, que es menor envergadura de obra, y luego de lo que es Plaza de Diversidad hasta aquí, hasta General Urrutia, es un millón doscientos. Unas obras que ya se ponen en marcha con el objetivo de fomentar en la ciudad la movilidad activa y sostenible. La Fundación La Caixa pone en marcha la primera maratón de palabras para hacer frente a la soledad de las personas mayores. La Plaza Pilar-Salarullana de Logroño se ha convertido hoy en un espacio público de debate, donde se sensibilizará sobre el fenómeno de la soledad y la importancia de tejer buenas relaciones sociales. Esta maratón se lleva a cabo en las 14 ciudades españolas en las que se despliega el programa Siempre Acompañados. La Fundación La Caixa impulsa con el Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de La Rioja y Cruz Roja, una maratón para hacer frente a la soledad en las personas mayores. Este es un programa de atención a las personas mayores que están en soledad o que sienten soledad. En Logroño este programa ha atendido ya 68 personas en lo que va de año, gracias a la implicación de 61 entidades y 31 voluntarios. Lo que queremos es poder llegar a todas estas personas que se sienten solas, para poderles ayudar, para poderlas empoderar, para que se sientan mejor y para que puedan salir de esta soledad. Logroño no es la única ciudad, puesto que este maratón de palabras se lleva a cabo también en 14 ciudades españolas. Las personas que atienden directamente a la persona para ayudarla a salir son dos profesionales. Desde el Ayuntamiento comprenden perfectamente la importancia de estas iniciativas. No nos fijamos muchas veces en que pequeños detalles afectan o limitan la capacidad que tiene la gente mayor de hacerse con la ciudad, de disfrutarla y de, en ese sentido, sentirse menos solos. En nuestra comunidad hay más de 60.000 personas mayores de 65 años. Son, bueno, creo esenciales para que todos y cada vez más, uno de cada cuatro logroñeses ya es mayor de 65 años, pueda sentir que Logroño es una ciudad que acoge a la gente mayor. Hablamos por ello de una iniciativa que se antoja fundamental para el devenir de nuestros mayores. Tiempo de descuento para disfrutar del Festival Actual. Hoy se ha presentado la programación musical de esta cita que cumple 33 años. Fito, Viva Suecia, Sidonio, Zahara son algunos de los conciertos programados para esta edición que se desarrollará del 2 al 7 de enero en Logroño. Pito, Viva Suecia y Zahara se embarcan en la programación musical del Festival Actual 2023 que se celebrará entre el 2 y el 7 de enero, cuyas entradas han salido a la venta esta mañana. Se ha diseñado con una ambición sin límites, sin límites de pandemia, límites económicos sin breve haber. Una programación que en las próximas semanas se va a completar con las respectivas de cine y artes. Había ganas de presentar en tiempo y forma la programación musical del Festival tras dos años raros en los que la pandemia ha sido una festivalera más. Teníamos muchísimas ganas de poder presentarlo en tiempo y forma. Todavía quedan por producirse nuevas incorporaciones que anunciaremos en las próximas semanas. Por ello, el ambiente en Rioja Forum era íntimo y cuidado para dar rienda suelta a un cartel que esperan sea el definitivo. Podemos decir que este año va a ser el definitivo, el del definitivo cambio. Concha Andreu y Santiago Tabernero se han rodeado de los colaboradores y del patrocinador sorpresa de esta edición, la Universidad Internacional de la Rioja, que dará nombre a uno de los escenarios protagonistas, el Palacio de Deportes desde este año, escenario UNIR. Yo siempre he creído que los eventos culturales, la fórmula ideal es una ecuación que une la iniciativa pública con la iniciativa privada. La música hará vibrar dos noches el espacio UNIR. También habrá cuatro dobles sesiones en Rioja Forum, un bermutorero en bodegas francoespañolas o las bandas guerreras en sala fundi. Michael Head y también Monophonics, son los representantes internacionales de la programación de escenario UNIR. El vestíbulo del Rioja Forum se convertirá durante el festival en esa plaza mayor. Habrá food trucks, habrá barras con bebida, con vino de Rioja, con comida, para que la experiencia festivalera sea completa. Los marcianos Upsinop, imagen de esta edición, ya han aterrizado en la Rioja para reservar sus entradas, así que ya sabéis qué hacer si queréis disfrutar del primer festival del año. Ahora les contamos que la librería Santos Ochoa de Logroño ha recibido el Premio Nacional al Pequeño Comercio. 25.000 euros que van a parar a uno de los negocios con más solera de la capital riojana. Santos Ochoa inició un negocio de imprenta y librería en 1915 y actualmente, miembros de la tercera y cuarta generación de la familia continúan con ese espíritu de innovación. Está la gente contentísima que es como si el premio lo hubiesen ganado ellos y es que en parte lo han ganado ellos. Es que es un premio a los riojanos y riojanas, un premio a Logroño, un premio al comercio. La Casa de las Ciencias de Logroño inaugura la exposición Marte, la conquista de un sueño. Esta muestra estará abierta hasta el próximo 30 de enero y da a conocer este increíble planeta de una manera científica, con pizas reales y elementos interactivos. Está organizada por la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y la Fundación Telefónica, con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño. Comenzamos hablando del Alfaro. El conjunto riojabajeño no pudo sacar nada positivo de su vista a Estella. El Izarra, superior en la segunda mitad, se llevó los tres puntos in extremis. Los goles a última hora de Endica y de Tamayo quitaron sentencia pese a una primera mitad competida por ambos conjuntos. La derrota deja a los alzareños en quinta posición con siete unidades, a ocho puntos del líder, el sextao. Por su parte, la Unión Deportiva Logroñes Promesas cayó en Tudela por un ajustado 2-1. Los locales aprovecharon los despistes defensivos de su rival para sentar dos mazazos a la primera parte que fueron insalvables para los blanquirrojos. Oyer y Costia anotaron para los navarros en un primer acto muy entretenido. Al esmerino, en la segunda mitad, recortó diferencias y puso el definitivo 2-1 en el marcador, en lo que es la segunda derrota consecutiva del filial blanquirrojo. Por su parte, el Racing Rioja sacó un valioso empate a dos ante el Alaves B, mientras que el Arnedo perdió en la Molineta ante el San Juan por 1-2. En cuanto el Dux Logroño, el conjunto de Héctor Blanco no fue capaz de conseguir un resultado favorable en Prado Viejo ante un viejo conocido como Leibar. El conjunto Ibarres aprovechó su mejor ocasión para adelantarse. Olga García pudo marcar para el Dux para Noelia, con una gran intervención atajó el disparo. Solitario gol de André Álvarez selló los puntos para los armeras. En cuanto a la Copa de la Reina, el Dux se medirá al Córdoba en la segunda ronda, un día por determinar entre el 18 y el 20 de octubre. Por otro lado, el Pradejón, equipo que milita en segunda red femenina, se llevó la victoria ante el Torre Lodones por un ajustado 2-1. Terminamos hablando de pelota. Si Darío Gómez compitiera en el 4 y medio de primera, Javier Zabala lo hará en el de promoción. El riojano formará grupo junto a Bacaico, el ordi, y el debutante, Espósito. El primer contrincante de Zabala será Bacaicoa, el vigente campeón. El encuentro se celebrará el viernes en la jornada inaugural en Villaba a partir de las 6 horas. Los dos mejores de cada grupo se medirán en semifinales programadas para el 29 y el 30 de octubre, mientras que la gran final se resolverá una semana después en la capital navarra. El tiempo para esta tarde presenta predominio de cielos despejados, temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso, viento flojo variable con predominio de la componente norte. Como ven en el mapa, estamos hablando de 13-31 en Calahorra, 12-29 grados en Aro y 12-30 en la ciudad de Logroño. Como ven, sigue de momento el veranillo de San Miguel, así que disfruten de la tarde. Los marcianos Ups y Nob, imagen de Actual 2023, ya han aterrizado en La Rioja para reservar sus entradas. Así que ya saben, si quieren ver en directo a Viva Suecia, Fito o Zahara, las entradas ya están disponibles en la web del festival. Con Ups y Nob llegando a nuestra región nos despedimos de momento. Recuerden que tienen una cita con la actualidad aquí en la Sete de La Rioja a partir de las 8 y media de la tarde. Por mi parte, muchas gracias por su atención y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!